Bueno Rubén, como cada año, el Centro Vecinar y Cucú celebrando, ¿no? Sí, sí. Siempre en esta época nos encuentran acá en la plaza festejando, celebrando con los vecinos por un año más vivido y por lo que nos espera para el próximo año. Esta vez, a diferencia de los años anteriores, le estamos dando la bienvenida. No lo pudimos despedir por la lluvia, bueno, entonces, bienvenido 2020, bienvenidos turistas y vecinos. Bueno, en este año... Bienvenida Sofía. Este año que pudieron lograr que pusieran los juegos nuevos en la plaza, ¿no? Sí, fue uno de los logros del Centro Vecinal. Pudimos conseguir que se cambiaran los juegos porque estaban en bastante malas condiciones. Entonces hoy los chicos tienen su lugar para divertirse, para entretenerse con juegos nuevos. ¿Qué actividades realizaron? Hoy tuvimos, empezamos con una clase de zumba, después jugamos con los chicos, tenemos un cucú y los chicos juegan a invocar una pelotita. Y ahora estamos esperando, en cualquier momento va a llegar el Penque Pereira para hacer un poquito de música. Bueno, y también hicieron el clásico brindis, ¿no? Exacto, hicimos el brindis con todos los vecinos, ya lo habrán visto ustedes, como hacemos todos los años para, bueno, festejar este nuevo año que comienza. Bueno, y como cada año se hace la entrega de los premios a los que mejor decoraron su casa y su negocio, ¿no? Exactamente, una vez más vamos a entregar los premios de concurso Navidad de Cucú, donde la gente participa con tantas ganas, con tanto empeño, y bueno, hoy ya tenemos los ganadores. Bueno, ¿cuál es la ganadora de mejor decorada de la casa? La ganadora en la categoría de casa de familia, la señora Adriana Vázquez, de la calle Guatemala, que todos los años participa y todos los años nos sorprende con nuevos diseños y eso nos pone muy contentos. Bueno, Adriana, felicitaciones, ¿eh? Tu esmero ya está muy reconocido. Bueno, muchísimas gracias y quiero decirle que tenemos que participar todos, aunque sea poquito, pero participemos y bueno, lo mío es todo reciclado, todo, todo reciclado, desde botellas, descartables, papel, de todo, de todo, de todo. O sea que todos los años, gracias a Dios, tengo a mi hija también que me ayuda, así que hacemos todo la decoración de jardín. ¿Sobre qué calle queda tu casa? Yo vivo en la calle Guatemala 71, así que por las dudas si quieren pasar, aunque muchos han pasado ya, ven mi arbolito ahí. ¿Y si es un arbolito afuera? Sí, está un árbol de dos metros y algo, todo con botellas recicladas, verdes y blancas, y todos los años le cambio las lucecitas, todo eso, y después cambio adelante la pared y todo. Así que ya van 800 botellas que reciclan. ¿Estás con el apoyo de ti con tu hija también? Sí, con mi hija, sí, así que todas las noches, todo el año estamos cortando las botellas para el árbol, porque, viste, como está afuera, se pierde el color, entonces todos los años hace mal. Así que no se descuiden con las botellas verdes. Bueno, Rubén, ¿y el negocio quién es? En la categoría de negocios ganó la casa de ropa Peter Black del Boulevard Sarmiento 93, que hizo una muy linda decoración, con un trineo muy bien trabajado, todo artesanal, y realmente también han puesto de manifiesto su creatividad y sus ganas de celebrar la Navidad. ¿Cuál es el premio? El premio es una estadía en alguna de las localidades de las sierras, gentilmente donado por la Secretaría de Turismo. Agradecemos al licenciado Bueldrini por colaborar con Moraza y todos los años. Es una estadía de dos noches para dos personas, cada uno de los premios. ¿Qué proyectos tienen para este año con el centro vecinal? Y seguir creciendo, seguir haciendo cosas por el barrio, seguir posicionándonos como uno de los barrios más importantes de la ciudad, y sobre todo tratar de que a los vecinos no les falte nada. Es decir, que cubrir sus necesidades, ya sea a través del centro vecinal, o fundamentalmente con la colaboración de la municipalidad, a través de la coordinación de políticas vecinales. ¡Gracias!